Grande es Jehová Digno de alabar Porque tú eres santo Y habitas entre la alabanza de tu pueblo Alabando yo iré Tu nombre exaltaré Y declarando que tú eres santo Digno de alabar ¿Cuántos dicen amén? Alaba en su nombre Grande es Jehová Digno de alabar Porque tú eres santo Y habitas entre la alabanza de tu pueblo Alabando yo iré Tu nombre exaltaré Y declarando que tú eres santo Digno de alabar Jehová es barón de guerra Jehová es barón de guerra Jehová es barón de guerra Digno de alabar Jehová es barón de guerra Jehová es barón de guerra Jehová es barón de guerra Digno de alabar Y a su nombre Y a su nombre ¿Cuánto puedo decir? ¡Gloria a Dios! Vamos a gozar de la presencia Jehová es barón de guerra 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 Y habitas entre la alabanza de tu pueblo Alabando yo iré Tu nombre exaltaré Y declarando que tú eres santo Digno de alabar Grande es Jehová Digno de alabar Porque tú eres santo, y habitas entre la alabanza de tu pueblo. ¿A cuándo yo iré? Tu nombre exaltaré, declarando que tú eres santo, digno de alabar. Jehová es varón de guerra, digno de alabar. Jehová es varón de guerra, digno de alabar. Grande Jehová, digno de alabar, porque tú eres santo, y habitas entre la alabanza de tu pueblo. Alabando yo iré, tu nombre exaltaré, declarando que tú eres santo, digno de alabar. Jehová es varón de guerra, digno de alabar. Jehová es varón de guerra, digno de alabar. Proclamamos su poder entre el pueblo, declarando que Dios me liberó. Y la muerte me libró, vida nueva no dio, me transformó. Mi vida cambió, esa gloria de Jehová está cayendo, esa gloria de Jehová te está envolviendo. Reclamamos su poder entre el pueblo, declarando que Dios nos liberó. Reclamamos su poder entre el pueblo, declarando que Dios me liberó. Declaramos libertad. Declaramos libertad, la gloria de Dios descendió. Declaramos sanidad, declaramos libertad, la gloria de Dios descendió. Proclamamos su poder entre el pueblo, declarando que Dios nos liberó. De la muerte me libró, vida nueva no dio, me transformó. Mi vida cambió, esa gloria de Jehová está cayendo. Mi vida cambió, esa gloria de Jehová está cayendo. Esa gloria de Jehová está envolviendo. Declaramos sanidad, declaramos libertad, la gloria de Dios descendió. Declaramos sanidad, declaramos libertad, la gloria de Dios descendió. Declaramos sanidad, declaramos sanidad, declaramos libertad, la gloria de Dios descendió. Los valientes arrebatamos. Los valientes arrebatamos el reino de Dios, porque Jesucristo está en ese lugar. El león de la tribu de Judá ha venido a pelear, porque somos el ejército de Jehová. Los valientes arrebatamos. Los valientes arrebatamos el reino de Dios, porque Jesucristo está en ese lugar. El león de la tribu de Judá ha venido a pelear, porque somos el ejército de Jehová. Los valientes arrebatamos. Al enemigo lo venceré, bajo mis pies lo tendré, porque el reino de Dios ya llegó. Al enemigo lo venceré, bajo mis pies lo tendré, porque el reino de Dios ya llegó. Los valientes arrebatamos el reino de Dios, porque Jesucristo está en ese lugar. El león de la tribu de Judá ha venido a pelear, porque el reino de Dios ya llegó. Al enemigo lo venceré, bajo mis pies lo tendré, porque el reino de Dios ya llegó. Vamos dile ahora al enemigo, al enemigo lo venceré, bajo mis pies lo tendré, porque el reino de Dios ya llegó. Una gran voz se escucha, desde el cielo ya se anuncia, aleluya, es nuestro Dios. Gózate ahora. Gózate hermano, dile. Gózate hermano, dile. cursedito. La´ciencia de gloria, porque ha llegado las bodas del cordero. No, hubo si, ¡ vea llego! Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó, ya llegó Las bodas del cordero Prepárate dile Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Las bodas del cordero Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, boda del jordero Porque la gloria de Dios comienza a escender Así como David derrotó a Goliat Así vamos a derrotar a nuestros enemigos Vamos con el poder de Dios Va a caer toda potestad del enemigo Prepárate para decir La vi llegando al campamento De enemigo de sender Con tan solo una piedra Virió a Goliat La vi llegando al campamento De enemigo de sender Con tan solo una piedra Virió a Goliat Lo venció y él cayó Al enemigo lo destruyó Una onda lo venció Y lo derrotó Lo venció y él cayó Al enemigo lo destruyó Una onda lo venció Y lo derrotó Vamos, le lo venció Lo venció y él cayó Al enemigo lo destruyó Al enemigo lo destruyó Una onda lo venció Y lo derrotó Destruyó a tu enemigo Dile Y lo venció Y él cayó Al enemigo lo destruyó Dile Con una onda lo venció Y lo derrotó Y lo derrotó Abre mis labios Oh Señor Para que mi boca Te alabe hoy Dile, dile ahora Gritos de guerra Te alabaré Y en tu presencia Y en tu presencia Yo danzaré Dile Le vibraré Y gritaré Como un cordero Danzaré Como David Danzaba En tu presencia Le vibraré Le vibraré Y gritaré Como un cordero Danzaré Como David Danzaba En tu presencia Vamos, celebra Celebraré Y gritaré Como un cordero Danzaré Como David Danzaba En tu presencia Ahora Acostate Vamos a saltar Dile Ahora Salta 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 Ahora Corre 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 Ahora Grita ¿Con qué? Con libertad Prepárate Dile Ahora Salta 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 Corre 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 Y grita Y grita Y grita Con libertad Salta hermano Dile Ahora Salta 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 Ahora Corre Corre, 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 corre y grita, y grita, y grita con libertad Con libertad, con libertad, con libertad David danzó Con libertad, con libertad, con libertad David, David danzó, dile maravilloso Maravilloso, poderoso, rey glorioso Eres tu señor Maravilloso, poderoso, rey glorioso Eres tu señor No dejaré de amarte señor No dejaré de amarte Aunque el enemigo se levantara Tú estás conmigo Levantaré Bandera de victoria Aunque el enemigo se levantara Yo levantaré mi bandera No dejaré de amarte Aunque el enemigo se levantara Tú estás conmigo Levantaré Bandera de victoria Aunque el enemigo se levantara Yo levantaré mi bandera Levantaré mi bandera Porque soy victorioso Levanta tu bandera Levantaré mi bandera Porque soy victorioso Vamos dile No dejaré de amarte Aunque el enemigo se levantara Aunque el enemigo se levantara Tú estás conmigo Levantaré Levanta ahora Bandera de victoria Aunque el enemigo se levantara Yo levantaré mi bandera Levantaré mi bandera Porque soy victorioso Porque soy victorioso Soy victorioso en ti, mi Señor Aunque pase por pruebas Siento un gran dolor Ahí estoy adorando A su nombre Siento un gran dolor Con las pruebas que estoy pasando No temeré Porque Dios está conmigo Así como con Un gran proceso Él pasó En ti confió Nunca renegó De ti, Señor En la prueba me gozaré En la prueba me gozaré En el dolor yo cantaré En el proceso yo danzaré Porque Dios está conmigo En la prueba me gozaré En el dolor yo cantaré En el proceso yo danzaré Porque Dios está conmigo Siento un gran dolor En las pruebas que estoy pasando No temeré No temeré Porque Dios está conmigo Porque Dios está conmigo Porque Dios está conmigo En la prueba me gozaré En la prueba me gozaré En la prueba me gozaré En el dolor yo cantaré En la prueba me gozaré En el proceso yo danzaré Porque Dios está conmigo En la prueba me gozaré En la prueba me gozaré Yo sé Señor Yo sé Señor Yo sé Señor Yo sé Señor que me gozar Aunque mi padre y mi madre Me abandonase Con todo el Señor Me recogerá Aunque mi padre y mi madre Me abandonase Me abandonase Con todo el Señor Me recogerá Yo sé Señor Yo sé Señor Yo sé Señor Que tú me amas Yo sé Señor Yo sé Señor Que a mi lado está Yo sé Señor Yo sé Señor Que tú me amas Yo sé Señor Yo sé Señor Yo sé Señor Que a mi lado está Que tu padre y mi madre Me abandonase Con todo el Señor Me recogerá Vamos dile Que mi padre y mi madre Me abandonase Con todo el Señor Me recogerá Ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó La abusión de Dios Dile que cayó Dile Ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó La abusión de Dios Ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó Dile Celebraré Combanderos Celebraré Con trompetas La victoria de mi Cristo que me dio contra mi enemigo Celebraré como panteros, celebraré con trompetas La victoria de mi Cristo que me dio contra mi enemigo Quiero gritar, quiero danzar, quiero correr, quiero alabar En la presencia del Señor Quiero gritar, quiero danzar, quiero correr, quiero alabar En la presencia del Señor Quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu poder Quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu poder Que me quema, que me llena, que me quema, que me llena Y lléname tu poder, y lléname tu gloria Y lléname tu poder, y lléname tu gloria Y lléname ahora Y lléname ahora, y lléname ahora Descende el poder, descende el poder, descende el poder En la alabanza, la alabanza, sube y el fuego cae En la alabanza, sube y el fuego cae Envolve de esa nube, envolve ese fuego Envolve de esa nube, envolve ese fuego Envolvete ahora Envúlwete ahora, envúlwete ahora, 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 ahora Poder de Dios llena, poder de Dios toca La nube de Jehová está en este lugar Y déjala que te toque, déjala que te llene Chequina, 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 chequina Desciende tu poder, en medio la alabanza Desciende tu poder, en medio la alabanza La alabanza sube y el fuego cae La alabanza sube y el fuego cae La alabanza sube, 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 sube Y sube, y sube, sube, sube Ahora dile que el fuego cae en este lugar Te llena de su presencia Ahora dile, ahora envuélvete Envuélvete ahora señor padre Del fuego de Dios dile La alabanza sube y el fuego cae La alabanza sube y el fuego cae La alabanza sube y el fuego cae Y cae, 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 y cae con los pies, alaba con el alma y con el corazón también. Alaba con las manos, alaba con los pies, alaba con el alma y con el corazón también. Unción, poder y fuego, unción, poder y fuego, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, hasta los huesos, hasta los huesos, hasta los huesos. Recibe más, recibe más, recibe más y más y más y más de su gloria, más de su poder. Y más de su gloria y más de su poder Y más, y más, y más, y más Recibe hermano Más, y más, y más, y más, y más Y danza como un cordero La esposa de David lo criticaba porque David, David danzaba Y danza, y danza, y danza, y danza Y danza como un cordero, con un cordero de la manada Y date una media vuelta, y date la vuelta entera Y date una media vuelta, y date la vuertita, la vuertita, la vuertita, la vuertita La vuertita, la victoria, la victoria, la victoria es para Cristo La victoria es para Cristo, y a su nombre cuando con la gloria Habimos que vive el malo, porque la sangre de Cristo tiene poder ahora La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder Te quema, te quema, te quema Ahora recibe más, ahora más, más de su gloria Ahora, 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 ahora Yo que la primera, mayor que la primera, mayor que la primera, mayor que la primera Los muertos no la alaban, los hijos sin la alaban, los muertos no la alaban, los hijos sin la alaban Alábaré, 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 alábaré El gozo del Señor es mi fortaleza, el gozo del Señor es mi fortaleza Y así, así, así se le alaba a Dios, y así, 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 y así se le alaba a Dios Aquí se está paseando el río de Galilea, aquí se está paseando el río de Galilea Y da lo que te toque, y da lo que te llene, y da lo que te toque, y da lo que te llene Unse poder y fuego, unse poder y fuego, unse poder y fuego, y fuego, y fuego Y fuego pendejo usted, y fuego pendejo usted, y fuego pendejo usted Y así, 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 y así se le alaba a Dios, y así, 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 y así se le alaba a Dios Dale la gloria a la gloria porque todo lo que respire alabe a Dios Tu lo que respire alabe a Yomabe Alálave Avivame ante fuego Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Se rompen, se rompen, se rompen, se rompen Ahora, 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 ahora se rompe a su nombre Eres libre para adorar, libre para saltar Libre para agradecerle a Dios Dile, yo soy libre, yo soy libre Libre para cantar, libre para saltar Libre para correr, libre para danzar Yo soy libre, yo soy libre Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, 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 Quema, 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 Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, tocame, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo Tócame y lléname, y tócame, y lléname Y lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Ahora, 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 ahora Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Cayó en este lugar, cayó en este lugar, cayó en este lugar, cayó en este lugar Y a su nombre, porque Dios vive donde hay un pueblo que la alaba Y a su nombre, le damos gloria y honra Señor Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Gracias por ver el video